señores se comenta que la bichota carol g viene a poder este contenido de carro completo y qué fue lo que pasa que como caro 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 carol g cumpleaños y le estamos dedicando el contenido completo de regalo se vio a carol g en varias fotos con rihanna y lo que la gente quiere es una colaboración rihanna con carol g sería algo interesante un palo ella lo que fue a super bowl y se tiró ese show completo allá y que pasó un par de gente pero si carol g quiere lograr cosas que nosotros le estamos soltando de hace muchísimo tiempo ejemplo ser nominado a los grandes americanos tener presentación de los grandes americanos va a tener que comenzarse la misión desde ahora porque ella es fanática full de rihanna incluso ya lo confesado pero ahora mismo no estamos en sentimientos ni fanatismo lo que estamos en hacer música y que realmente la carrera de la bichota se catapulte a otro nivel que tú quieres con eso que no fue aceptado que ella fuera para allá fue aceptado pero tiene que josé a la colaboración bueno y ella se tiró fotos y estaba ahí en barrio sabe desde que se habló tampoco porque yo creo que que no se quedó nada más en foto tú sabes porque los managers se relacionan de una vez ella para mí tiene que grabar inmediatamente con rihanna y ella también tiene que colarse en aguas extranjeras claro ella es una artista mundial no le estamos quitando méritos pero la bichota si nos ponemos analizar es una artista que si se le da el break en suelo americano y colabora con muchísima gente de allá concha le va a tener aval para catapultarse otro nivel me entiende otra cosa importante que total de colaboración se confirmó ya que yaquira va a salir en el álbum de la bichota explíqueme entonces se confirmó confirmado va a salir en el álbum de la spotify pero te estoy diciendo factor sorpresa ok ya se confirmó chaquira con la bichota la lloradera en acción y la lágrima como le gusta chema que lo disfrute cómo se llamará el tema te quedó grande no la vaina si te quedó grande y tú sabes tirando la aquí en verdad a chico calvin clay ya piqué es el próximo tema que vamos a tocar chema cuál noche más sabe ya dale sigue sigue atrás pero hablan ustedes mira se llama este quedó grande que se llama te quedó grande que se llama te quedó grande el tema que va a salir de chaquira con carol g esperamos que no son a bachata ni que no son una vaina de sentimientos que se vayan vaina flow flow pijama me entiendes vaina si un reto de quedó grande braille quizá sea un reggaetón pero con esos tigres unos tigres que ya están haciendo sus relaciones se tiene tan ruyendo tranquilo con otra carne pero pensando en ellas pero pensando en ellas pensando en ella es que eso tiene lo que está en el bacano no porque incluyan a yailín ahí también en esa tripleta que sacan tres que se unan tirándole a anuel carol y tirándole a piqué no 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 carol y también el señor nos vamos a pasar el año entero en todos los vídeos metiendo a yailín aunque no tenga tenga que ver nada con ella y por qué podemos meter a carol ya ya pero no está hablando de carol ya que está la vaina pero venga la calle pero estamos hablando de la bichota de quién que estamos hablando de quién es tu menoprecio a yailín porque no cabe le queda grande el dúo porque tú la menoprecio le queda grande al dúo payaso le queda grande al dúo payaso viejo tú es para quedar bien con el público pero en el fondo tú sabes es que tú no tienes ese valor de plantar lo que en realidad tú sientes claro yo no puedo decir realmente yo siento por salvo un lío no nos sacan de aquí tú sabes yo no ando en gente yo digo las cosas como son hay punto lo que pasa es que tú reluce tú reluce en los minas es lo que es lo que hay punto yo nunca voy a tirar por el suelo a carol y porque yo sé que carol ya grande muy talentosa pero que tampoco tú tienes que tirar por el suelo suelo a yailín yo no la tiré ella está musicalmente hablando tú no la tiré yo la tiré ya está en el suelo musicalmente que puedo hacer una rata pero no la gente tuya por gente de otro gente mía por el otro lado tú tienes más posibilidad me ha visto mal hablando de toquillas tú tienes más posibilidad escúchame tú tienes más posibilidad de lamberle un refresco a yailín que a carol y pero no te avergüenza que cayó que carol y está en el país y ni sabe que tú existe te digo rata te digo algo carol y ni sabe que tú existe y está en el país claro está en el país que estás en cuenta que yo no sé qué 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 tú tienes que hacer fotos show para tú sentirte cerca de carol y y ayer y ha venido aquí en esta cabina tiene que hacer collage collage busco una fotica de carol y y pegarte de que estoy clavichota sinvergüenza pero no hago campaña para que me depositen no tiene dignidad de hombre que no hago campaña para que me depositen su dignidad de hombre es su dignidad de hombre diga las cosas como son yailín usted puso un huevo muévalo de ahí pero la de carol y que estamos hablando carol y usted esto y esto y esto tenga ah no esto es un fracaso aquí se está hablando carol y tú metes a él tú fuiste que la colaboración yo no yo te dije no que no puede tirar por el suelo que ella no está musicalmente en el suelo de tu parte nada más y los ignorantes pues que llegue a los ignorantes claro claro que sí claro que sabe de música ignorante claro que te voy a descartuchas y te voy a pagar para usted para quedar bien con el público y tú para quedar mal con quién es para que yo no ando en yo ando en yo diciendo la cosa para caerle bien a nadie yo digo la cosa como son yo no digo que yo no ando diciendo la cosa para caerle bien a nadie yo digo la cosa como son yo apoyo a la guerra ya va a chocar y va a ganar y aunque va a chocar ya nunca va a ir va a chocar y va a ganar mantén la comparación y respeta los tiempos ahora yo esta colaboración con shakira porque 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 la chica colombiana la que estudió con carol g porque esa chica dice que tiene una venda en tus ojos porque ella dice porque colombiana porque colombiana colombiana fíjate 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 que todas las que comentan son colombianas a quién van a apoyar van a apoyar a la de colombia y yo estoy 100% de acuerdo con ella porque porque de su tierra y tienen que apoyar a la de colombia pase lo que pase porque colombiana pero este rata que día que debería estar con uno rata porque tú eres una rata me entiende pues que yo no te estoy diciendo que tú tienes de que que atropellar que nega diga las cosas como son sí o no sí siga las cosas como son no di que di que fulana aquí y fulana en el suelo eh ah desde que se habla ya él y tú la entonces te hacen la segunda y tú te sientes grande tú sientes que tú estás acabando y lo voy a decir algo al respeto a que usted merece pero ven no me respete a mí musicalmente tiene que educarse tiene que educarse no me respete porque solamente en tu cabeza cabe 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 decir que en esa colaboración te quedó grande pueden meter ya él indica porque si es una lloradera ya él y musicalmente no cabe ahora mismo con esa gama de artistas recuérdalo que entra en tu ser respeta las leyendas musicales respeta a la gente que hace número en la música respeta la diquera tú que va a comparar el amarillismo con la música tú lo que era un abusador eso es como que nosotros estamos aquí hablando de fe y tú quieras que wellington q se mete en una colaboración con fe y es la misma comparación lo que pasa que lo que pasa es que wellington q no tiene una mujer famosa yo te entiendo de donde yo no voy contigo cuando tú menoprecias si tú no va a apoyarla no la menoprecie no la apoye y punto pero no la menoprecie no hablo de ya yale no hablo de ya yale no no haya yale nada más cualquiera de las cosas como son es que yo no soy realista para la gente la verdad no yo soy real pero tú en el amor porque está apoyado a lo malo nega apoya lo malo ha hecho ya el link que yo lo apoyado dime algo malo que ya hecho que yo lo apoyado dime algo algo la gente te dice que te quite la venta de los son de colombia no tienes que son colombianos y son fanes full de carol g y tú eres un fan de yaylin cuando yaylin hace un toyo yo le digo mire utilizo un toyo usted lo que está bloqueando usted lo que está apoyando pero ya no ya la cosa cambiaron ya te han desviado yo apoye a los toyos pero ve acá y tú dices que los toyos también si es un pero tú nunca tú nunca tú nunca condena un toyo entonces como fue cuando cuando la bichota hace un toyo tú no es un toyo tú trata de desmaquillar yo aquí hable de que la canción caerá a mí no me gustó y que no se iba a pegar yo hablé de eso y me criticaron me tope tenga valor diga las cosas como son coja valor claro yo tengo valor no parece porque si tuviera valor hoy en día tú dijera señor de y yo no tuviera valor pero yo me fuera con los de la bichota y si tienes razón y que por los comentarios negativos comentario que yo le hago caso comentario es que la mujer me ama me aclama a una crítica constructiva para que tú veas yo dije que la canción caerá era un disparate que a mí no me gustó que no me gustó la canción y no se pegó el tiempo me dio la razón lo que pasa es que yo no soy como tú cada vez que ya hay link hace algo lamentablemente tú lo defiendas que hacía algo bien hizo algo bien que no hace nada bien hizo algo mal y punto hace nada bien pero venga acá denigrando a lo tuyo por otro vende patria vende bandera tú sabes si yo soy de aquí yo creo que yo creo que no yo creo que no al batte en de patria usted lo que un vende parte de los guillado de patela en hoja va a ser para allá yo no sé si tú eres y tú estás aquí defendiendo a la carta blanca señores lo que viene a traer lo que estamos haciendo lo que viene a traer lo grande señor se quiere lo que hay dale y yo lo voy a dejar para ver cómo él va a fluir